Los taekwondoines Itzelman Jarrés, María del Rosario Espinosa, Carlos Navarro y Saúl Gutiérrez competirán en dos eventos internacionales como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos de Euro de Janeiro. Los eventos en los que estarán presentes los nacionales será el Abierto de España, que se realizará del 15 al 17 del presente mes, y el Abierto de Alemania en los días 23 y 24. El resto del representativo tricolor lo completan 16 deportistas, entre los que destacan el jalisiense Uriel Adriano Ruiz, Rubén Nava, César Rodríguez y Brisaida Acosta. La competencia otorgará al primer lugar 10 puntos para el ranking mundial y tras su participación en Europa, los taekwondoines continuarán con su preparación para el Campeonato Panamericano de la Especialidad, que se realizará del 9 al 12 de junio en Monterrey, Nuevo León.